Ojalá la gente se mirara libre de todo prejuicio, aceptarse como son y no emitirse juicios, hablar sin discriminarse y tratarse como iguales, como semejantes que son, anhelando los mismos ideales. Ojalá la gente caminara libre por las calles y saludarse feliz, tenderse con cortesía la mano, sin esa mirada hostil. Todos somos hermanos bajo este cielo de Dios. Hemos nacido como iguales, sin diferencia de color. Ojalá la gente construyera juntos sentimientos de amor y no vivir separados por el odio ni el rencor. El color no lo hace diferente de la raza humana, porque es la vida misma que a todos nos hermana. Ojalá se terminara este racismo infame y cruel, dejar de hacer tantas campañas para hacer el odio crecer. Amémonos hermanos como semejante que somos, porque nuestro futuro, nuestro futuro lo creamos entre todos. Amém. 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 Gracias por ver el video